Este es el Júpiter Fuzz de Walrus Audio, un pedal True Bypass que busca lograr un Fuzz abundante y ruidoso. Los pedales Walrus ofrecen sonidos y posibilidades tan versátiles como funcionales, además de poseer un estilo llamativo y con diseños originales para cada modelo. El Júpiter tiene estas tres perillas, de volumen, Fuzz y tono, además de un mode switch que ofrece tres tipos de Fuzz y un selector de bajo para obtener aún más peso y presencia en cada selección. El Júpiter Fuzz es ideal para guitarras rítmicas y lead guitar. Vamos a escuchar cómo suena con esta configuración. Así vamos a conseguir un Fuzz un poco comprimido. Estoy tocando con una Gibson Firebird B 2010 y conectado a un Fender Blues Junior 3. Para probar esta configuración tengo la cápsula del puente activada. ¡Suscríbete al canal! Desde su aparición, los pedales Walrus han capturado la atención de guitarristas como John Cummings de Mogwai, Derek Brown de Freeman Leaves y Scott Schreiner de Weezer, lo que puede darnos una señal de las posibilidades sonoras que Walrus entrega al rock, rock vintage y post-rock, entre otros. Probemos con esta nueva configuración. Incline el mode switch hacia la izquierda, lo que nos dará un FUS más grueso y con más bajos. Música En cuenta, al combinar todas estas opciones, podemos obtener desde un FUS distorsionado y ruidoso, hasta matices dulces y melódicos, y todo sin perder la definición de las notas individuales en cada caso. Esta es una de las principales características del Júpiter, y también se aplica al tocar bajo. Cambiamos ahora el BUS hacia la derecha. Esto nos dará un FUS más agudo. Música 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 El pedal no solo se ve bien, sino que también suena increíble, y su construcción es totalmente sólida. Sin duda, es un pedal que necesitas incluir en tu pedalboard. Música 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 Música